Vamos a darle Un poquito Voy a activar el whatsapp web Para saber si me hablan Que si luego no me entero Vale Ay dios mio Que coñazo de prueba Mira que era fácil Realmente Yay anas Que tal No te voy a negar que también debería Pero lo haré esta noche Todo lleno no puedo llevar más cosas Todo lleno no puedo llevar más cosas Aten Me gusta como escala Ahora la he acabado de ir Que cerca ha estado eso Me encanta porque Que ahora mismo soy como muy blanco Y voy a ir menguando de color ¿Yona? Las vistas son impresionantes La ciudad oculta tiene que estar cerca Lara He conseguido pasar Estoy entrando en una caverna ¿Yona? Mierda No tengo suficiente espacio para eso Vale Vale Debo tener más cuidado No para No puedo quedarme Porque si no te haces mierda las piernas Me gusta que en muchos juegos Te marcan Y aquí te lo marcan con blanco ¿Sabes? Donde tienes que ir Siempre está blanco Me gusta Me gusta el detalle Ciudad oculta No me gusta que haya tanto Para ocultarme Imposible ¿Hola? ¿Quién anda ahí? ¿Hola? Puedo ayudarte Vete Este no es tu lugar Oye, sé que te duele Ver más Y es que te duele Ahora La evenidora La еще ¿Qué pasa? ¿Y tú por qué hablas mi idioma? ¿Quién eres? ¿Qué es lo que quieres? Soy... investigadora. Lara Cruz. Me estoy rayando. Si ahora la DEA no... Volverán. No, se queda igual. Pues bueno. ¿Me corta un poco el rollo o lo...? Vaya. ¿Qué pasa? Eres mi hijo y mi heredero. No debes correr riesgos innecesarios. De no haber estado, ella nos habría encontrado. Hola. Si no estás con la secta, ¿cómo nos encontraste? Seguí un mapa desde un templo. Esperaba ruinas, no a vosotros. Ni esto. La secta, ¿por qué atacó a tu hijo? Reconozco su insignia, es la Trinidad. Estoy intentando detenerlos. ¿Qué es lo que pretende? ¿Qué es lo que pretende? Buscan un artefacto, una caja unida a una diosa luna. ¿Qué harás con ella? ¿Qué harás con ella? ¿Robarla? ¿Venderla? No. No quiero que la Trinidad, la secta, se haga con ella. Son peligrosos. ¿Por qué? ¿Qué te han hecho? Mataron a mi padre. Las villas. Te enseñaré algo. ¿Sabes qué es esto? Es Paititi. Has llegado. Paititi, la ciudad oculta. ¿Qué es el ojo? Es un lugar de muerte y sacrificio. ¿Crees que el artefacto está ahí? Sí. Nadie ha regresado jamás. Tendré que intentarlo. ¿Te arriesgarás solo por detener a la secta? Ya haciéndolo siempre, la verdad. Traedlo. ¿A quién? ¡Coño! John. ¿Estás bien? ¿Lo conoces? Es mi mejor amigo. ¿Y Abby? Está bien. ¿Quién más te busca? Nadie más. Creo que buscamos lo mismo. Te llevaremos hasta la serpiente, pero tu amigo se queda. Si mientes, no llegarás lejos. Y él no estará cómodo. Eso no será necesario. Está bien. Me quedo. Edsley, tráele ropa. Uchu, quédate con él. Volveré lo antes posible. Vale. Bonito lugar. ¿Tú hablas? No. ¡Ej! Es que no se está en una parte de la historia. Esto es increíble. Pero Lara la deja... Deja solas a este. Para que ligue con la otra. Con la que ha dicho. ¿Dónde está Abby? Porque le estaba poniendo ojitos. Yo no sé cómo te viajas. Te pido disculpas. Como líder rebelde, debo ser precavida. Soy un Datu. La reina legítima. Vamos a ver. ¿Es mi? ¿Todavía me debes un informe de exploración? Sí, madre. Esta mañana vi una cosa. Viaja con descubriendo con sus vecinos. Siempre. Ah, pues sí, 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 sí están hablando en su idioma. Como puedes ver, en Paititi los secretos dejan de serlo enseguida. Si intentaras desviarte del plan, te terminarás enterando. Lo sé. Solo que esta como es principal por hablar en castellana. Ha venido a ayudarme a encontrar algo que perdí. No tienes que preocuparte por eso. ¿A qué sigues? Coño, una llama. ¿Me puedes escupir? ¿Me vas a escupir? Dime que sí. Dale más, mimo. Más. Vale, ya está. Coño, esto está lleno de gente. ¡Hakán! ¿Qué ocurre? Sectarios, esperando que llegue su deidad. En caso de catástrofe, el dios Kukulcán deberá ser sacrificado para alimentar al sol o el mundo perecerá. ¿Sacrificar a un dios? El sacrificio es mi deber, pero el líder de la secta ocupará mi lugar y será un dios. Cree que podemos cambiar el mundo y vivir en su paraíso. ¿Rehacer el mundo? ¿Qué? Creo que me suena. Ahí está. Lo conozco. Es el Dr. Dómecas. ¡Mirad! Hijo de puta. Le llaman Kukulcán, pero su nombre es Samaru. Nació aquí, pero lo criaron forasteros con mentiras. Todos creen en él. Pero tú no. Mi marido Sairi era su hermano. Descrepaban sobre el futuro de Paititi. Al morir Sairi, Amaru se unió a la secta. ¿Visteis la tormenta? Os preocupa que ocurra algo peor. Os aseguro que Paititi crecerá y prosperará por siempre. Lo conozco. Si Amaru lo consigue, los que disintamos no veremos el paraíso. Se desharán de los rebeldes. No si no encuentran la caja. Sí. Debemos encontrarla antes. Amaru puede que entre en razón y acepte el amor. Eh. ¿Cómo que hagan? ¡Muerte a los intrusos! ¡Se hará venganza! ¡Hakkan! ¡Basta! Debemos atacar mientras la serpiente esté al alcance. Pronto se hará justicia. No arriesgues nuestra rebelión por un impulso. ¡Oh, oh! Edsley, adelántate. Te veo al borde de la montaña. Último aviso. Sigue Edsley, la ropa no los despistará mucho tiempo. Traeré la caja. Lo prometo. ¿Qué te ha puesto a eso que me ven? Se te advirtió que mantuvieras la paz. Solo he ido a dar un paseo con mi hijo. Amaru se está impacientando. Amaru se está impacientando. No volverá a pasar. Las coletas tienen vida. El pelo en general. Es lo bueno que tenía en Play 4. Jonah, ¿puedes responder? Sí. Uchu y yo hemos acampado. Todo va bien. Domínguez está aquí. Es el líder de la secta de Kukulkan. Los rebeldes de Unuratu los combaten. ¿Qué? Lleva años aquí. En Play 5 vas a flipar, ¿sabes? Vaya. Iré al ojo de la serpiente. Debemos conseguir la caja antes de que ocurra otro cataclismo. No ha muerto, pero le faltan meses. Ya han dicho que una vez que salga... La 5 ya no dan... Un momento. Ya no dan más para Play 4. O sea, técnicamente sí ha muerto. Claro, en mi canal va a haber Play 4... Hasta el fin de los tiempos. Pero eso es otro tema. ¿Dónde está mi madre? Está arreglando las cosas entre los guardias y Hakann. ¿Qué hay más allá de Paititi? Bueno, muchas cosas. El mundo es muy grande. ¿Más grande que Paititi? Más grande que 100 Paititis. ¿Qué? ¿Me llevarás allí? Creo que tu madre tendrá algo que decir al respecto. Lo que buscas está aquí. ¿Cómo sabré que he encontrado la sala correcta? Por el olor a muerte. Si logras sobrevivir, puedes seguir el viejo sistema de riego para regresar. Nos vemos allí. Ten cuidado. La secta suele patrullar por la zona. Vale. También te digo... Que yo tengo... No, no tengo nada. Pensaba que sí. Pues haz... Josetas. Parece el Assassin's Creed. Hombre, Tomb Raider viene de antes de Assassin's Creed. De mucho antes, de hecho. Eso es como... Un vídeo que vi... Hace no mucho. Que era como... A mí me encantó Battlefield porque se parecía a Battlefront. Cuando Battlefront venía de Battlefield. Su pueblo, su historia, todo lo que han vivido y quiénes son hoy en día. Y pensar que Amaru Domínguez dijo que Kukulkan solo quería proteger Paititi. Pero he visto hasta dónde puede llegar. Las muertes, la crueldad. Debo detenerlo. Es más, ¿no? No. No, el de los últimos Assassin's Creed realmente A ver, no es lo mismo ¿Sabes? Porque Pues lo único que puedes decir Es el tema de De cómo se ve estéticamente Y ya está Primero mandamos a los nativos Porque no sabíamos si en la ciudad Habían matado a López nada más llegar Deberías decir Más bien que se parece a un chart Por ejemplo Así que trazamos un plan rápidamente Para utilizar esto en nuestro favor Huele a muerte ¿Qué pasa? ¿En un chart no se hacen estos saltos? Se hacen mucho más de estos saltos ¡Qué peste! Debe de ser el lugar que mencionó Edson ¡A ver un carajo! ¿Me puedo enganchar ahí? No ¡Venga César! ¡Qué peste! Pensemos Ahora con Lógica Un pájaro A mí ¿Tú qué? Ahí no me puedo enganchar Creo Creo A mí me puedo enganchar Creo Creo Vamos a comprobarlo Voy a vomitar ¡Qué rico! ¡No! ¡Baaah! Vale. Muy bien, despacio. Retirando cabezas. Retirando cabezas. Retirando cabezas. Retirando cabezas. ¡Hop! ¡Puedes hacerlo! Sacrificios rituales. ¡A ver! Cuidado. ¡Un carajo! ¡No! 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 Tranquilo... ...Una garza y un eclipse. Podrían tener algo que ver con la caja de plata. No lo creo. Parece que es la única alternativa. ¡Qué bien ha caído, tío! Tiene que haber una forma de quemar la barrera. Tiene que haber una forma De quemar la barrera No me va a dejar Demasiada humedad Necesitará un acelerante Tiene que haber una forma De quemar la barrera Pensemos Tiene que haber una forma De quemar la barrera Espérate Llenos de aceite Y sangre Exacto Pues ya está Vale, ahora ¿Cómo pasas tú? Ah, no se apaga en nada Vale, se apaga en nada Es una especie de cámara de desangrado Una barrera Otra barrera Vale, pero esta es Para llenar estos canales Han debido de necesitar Cientos de sacrificios Debe de haber una forma De girar la segunda rueda Este en mi cabeza Es lógico De que se apaga en nada ¿Tengo que dejarlo levantado? Tengo que alinear los rieles. Vale. ¡Ah, coño! Soy subnormal, espérate. Tengo que alinear los rieles. ¿Cómo está alineado esta mierda? O sea, a ver, ¿qué le voy a decir? Esto... Si yo hago lo mismo que antes... Esto se llena... Cae por aquí... Gira... Se llena por acá... Maldita sea, va al sitio equivocado. Vale. Siguiente... Agujerito... Bueno, también te digo... Que podría simplemente mirar cuál es el que... El que termina bien. ¿Este de aquí cuál es? Por aquí... Gira por aquí... Vale. Tengo que hacer que vaya a este. Al central del otro lado. Un poco más... Un poco más... No. Eso... No. Esa boca... ¿Dónde termina? Y... No. Necesito que termines Ahí Hijo puta Bueno pues Pues ahí También me vale Vamos a ver ¿Funcionas ahora? Va a funcionar Tengo que alinear los rieles Va a funcionar porque necesito Que vaya por este de aquí Ah un momento ¿Cabeza? ¿Tiene que ir por cabeza? A lo mejor lo tenía bien y todo ¿Eh? Cabeza va a cabeza A lo mejor Tengo que alinear los rieles Que si coño Que esta cabeza Esta cabeza Termina en esta cabeza Bueno Bueno Vaya Este sin embargo Tampoco funciona Que se va girando solo Ese tampoco va a funcionar Y el largo de cojones Si va a funcionar No Si pero no No pero si No No va a funcionar Por el simple hecho Que este comunica con este Que hace Y se suicida Tengo que alinear Tengo que alinear los rieles Que coño Pero espérate Tiene que haber uno Que no corte aquí Por ejemplo Este si que me cuadra Pero Ahora uno Que vaya al Al medio Tengo que Tengo que Hala Taba por comer Vale Vale Ahora hay que acabar Con esa barrera Me trae como Modo drogada Hay que quemar la barrera Dios barrera Y ahora por la caja De plata Mira whatsapp ahora Chif Una serpiente Una serpiente Será lo que busca La trinidad Será lo que busca la trinidad Hedges Hedges La puntería ¡Rum, bitch! ¡Hasta luego! ¡Nos vemos! ¡No, no, no! ¡Venga, nos vemos! Vale No me esperabas ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Creo que se trata de un favor De acuerdo, volveré lo antes posible ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! 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 Que en verdad vaya putada, sabes Pobre niña ¿Qué es eso? Es una llave. Parece que... parece ser del templo de la montaña. Está junto al lugar donde lo retienen. La caja de Ischel está conectada a los barracones. ¿Por eso la secta ocupó el templo? Seguramente. Está muy vigilada. Cuando entremos, debemos hacerlo con sigilo. ¿Hay puerta de atrás? Había una en la mina, pero se ha deteriorado. Es muy peligroso. Creo que me las apañaré. Quizás sí. Sobreviviste al foso. No he vuelto a entrar desde mi niñez, pero creo recordar que los barracones están en una fortaleza interior. Hombre, realmente el foso era una mierda. Era muy oscuro, pero ya está. Abriré paso para que entres. Liberaremos a Ischelie e iremos a por la caja. Iré a por mi hijo. Ve a por la caja. Verás como muere. Voy a ir por aquí. Ok. He visto algo por aquí. 29 de noviembre de 1603. Después de cenar, López abandonó la ciudad. Lo seguí, pues me preocupaba que no regresara. Lo encontré a la orilla del río, moviendo los labios como si rezara. No deseaba molestarlo, así que esperé. Su comunión con Dios debió de durar toda la noche y lamento decir que me quedé dormido. Pues lo siguiente que recuerdo es ver a López alzándose sereno ante mí, con el sol de la mañana a sus espaldas, creando un halo. Me ayudó a ponerme en pie y me abrazó con la luz. Saludos. Truilos. Sé dónde encontrar el artefacto. Me susurró al oído. Vale. Veamos. Tengo que ir para allá. Yona, creo que estoy cerca de la mina. Mucho dice que está al borde de la montaña. Ha enviado un rebelde para que abra. Gracias. Vale. Los gumias nunca se quita. Ya estoy aquí. Debo tener cuidado. Imposible. No puedo llevar más cosas. Ahora mismo tú tienes el poder porque te estaban lanzando... Mierda. Que sí. Mierda que te mata de un golpe. Estoy dentro. Unuratu se acaba de ir con Hakann. Estará lista cuando abras la puerta. ¡Peero! ... ¡Gracias! Hay otro recuerdo No sé dónde, pero hay otro Me gusta Me ha gustado mucho, de hecho Joder ¿Me podrían darte esto antes? No sé Este parece ser el lugar correcto Ahí está la puerta que debo abrir No tengo suficiente espacio para eso No, 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 no ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No hay tiempo que perder Apresúrate Perdón ¿Probemos? ¿Pueden ir a la caja? ¿Puedo hacer otro lado? ¿Tenemos la caja o la derecha? ¿Por qué? ¿Governad por ahí? ¿Tenemos la caja y el señor? ¿Puedo hacer algo? ¡Suscríbete! 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 Por el barro Y por...linmenes y alla tamaño Y ya está, por el barro sólo Tiene chistes Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Sigue! ¡La logra! ¡Ves! ¿Qué tal, Edsley? Bien, lo rescataron, pero un uratru fue capturada. Oh, no. ¿Estás bien? Sí, voy a buscar la caja. No sé cuánto tiempo me llevará. Haz lo que debas. Gracias. No creo que la madre muera. A ver, yo tampoco, ¿sabes? Pero... El ojo de la serpiente. Ahí está. ¡Vamos! 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 Ehm... Ah, vale. Estuve bajando poco a poco, pues acaso. Todo lo que se puede pasar sin bucear, siempre es oculto. Porque el buceo es muerte y destrucción. Al final nunca me he enfrentado al bicho raro ese que desencadena. Es raro. Parece que allá abajo hay un templo. Puedo entrar por ahí. Imposible. No puedo llevar más cosas. ¿Quién haría eso? No es maya ni inca. Pues... No sé. Imposible. No puedo llevar más cosas. Vale, ahora que para abajo. Pero podría tirarme. Si tú lo dices... Si tú lo dices... Vale. Estoy sin caer. Menos mal que sabes caer, también te digo. Porque... Hostia, esa caída... Es interesante. No veo. Vale. Hay que bucearla ahora. Agüita. Vale. Vale. Menos mal. Hostia. No veo. No veo. En este momento estamos en mi casa. No veo. No veo. No veo. No veo. Al final de la semana... obtenida de las paredes del cenote simplemente es una gran equis y la palabra correr que he dicho no nos hemos enfrentado a los bichos y cuando digo que soy un poco cazas es que soy un puto bocazas hablo y automáticamente al hablar dice si que le pongamos bichos dice ahí arriba vez haré como que no te he visto vale amiga o amigo qué tensito eh tío porque porque siempre estamos de españa en medio tío 1 de diciembre de 1603 hemos entrado en un cenote próximo a la ciudad y montado el campamento en un rincón lópez se ha pasado la velada en sí mismado contemplando las llamas y ni siquiera ha tocado la cena por dos veces he intentado conversar con él pero solo he obtenido silencio por respuesta está tan absorto en este artefacto que si fuera más supersticioso me preguntaría si se comunica directamente con él los soldados también guardan las distancias y parecen inquietos por la batalla uno de los perros no me ha quitado ojo de encima casi parecía que yo fuera a ser su siguiente comida pero nunca terminamos bien o sea estamos siempre en medio pero pero siempre terminamos igual queriéndose ver más está muerto adiós españita somos un jueves totalmente somos el jueves la reencarnación del jueves solo es un ruido solo es un ruido solo es un ruido ojalá es que los putos cascos tienen un sonido envolvente y entonces estoy escuchando todo el rato de donde viene no no Hola gordi Tu no eres español, tu eres de ahora Pero gracias por la escopeta, que la voy a necesitar Obispo Deben de ser los soldados de la trinidad que desaparecieron Y por qué no enciende la luz, hija, por fin No, 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 no Prepárate para el screamer Prepárate para el screamer Lo estoy visualizando ya Lo estoy visualizando ya No 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 Voy a palmarla. Que se me ha olvidado cómo curarme. Eh... No, me estaba autoconvenciendo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Una polla! ¡Pim! 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 Por lo que sea, ahora sí Oh no, una trampa Debo hallar el modo de cruzar Si no, si está ahí Ah, vale, o sea, primero hay que hacerlo aquí Aunque llegues perfectamente Y ahora engancharte Porque claro, no sabías hacer las dos cosas al mismo tiempo Mira todo esto ¿Qué hay tras esa puerta? No sé, pero tampoco quiero saberlo A ver Aquí hay mucha madera Aquí no puedo subir Aquí solo puedo trasmesar ¡Gilipollas! Yo tengo una pregunta Vale, bueno Es que de los nervios antes Me había olvidado hasta como Con tu puta madre El agua tiene que fluir hacia la rueda El agua tiene que fluir hacia la rueda Vale Vale Bueno, primero cual El agua tiene que fluir hacia la rueda Vuelve a coger el fusil, por ejemplo Sí, coño, pero espérate que quiero coger el munición Vale, vale Vale, hop Ha funcionado Ha funcionado No funciona así O sea, tendré que hacer que esto girase hasta aquí Pero claro, ¿cómo hago que gire? El agua tiene que fluir hacia la rueda Sí, sí, Lara, ya... Ese concepto ya lo había pillado, muchas gracias El agua tiene que fluir hacia la rueda ¿Esto? ¿Dónde cojones va? Baja, aquí Vale, sí, sí Vale, y esto puedo girarlo como yo quiera Prácticamente sería aquí Luego Este que caiga No, al revés Esto que caiga a la rueda Vale, ya está Suena a jefe eso De dónde sale toda esta gente ¡Aaah! ¡Joputa! 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 No, claro, ahora no puedo subir por ahí Bueno, porque en teoría Sí, ahora tengo que tirarme al agua Hola El agua tiene que fluir hacia la rueda Agua chihuahana, hola Yo soy de paz, mato fusil, yo estoy en un nivel Os estoy escuchando No gira El agua tiene que fluir hacia la rueda Joder, tía Tienes hasta el apoyo ya El agua tiene que ir hacia la rueda Ya sé que tiene que ir hacia la puta rueda Pensaba que esto era una caída El agua tiene que fluir hacia la rueda Por favor, que alguien la mate Quédate El agua tiene que fluir hacia la rueda Ah, yo pensaba que tenía que romper desde aquí No, no, no tiene que romper en general Entonces sigo para adelante El agua tiene que fluir hacia la rueda Ya, ya, Clara Simplemente estoy poniendo ese modo porque voy acojonado, vale O sea, sinceridad ante todo El agua tiene que fluir hacia la rueda Y si te digo que estoy perdido No tengo yo muy claro El agua tiene que fluir hacia la rueda Se va a girar este Cae, pero cae dónde El agua tiene que fluir hacia la rueda Cae a la nala, ¿no? Hay algo que se me está escapando El agua tiene que fluir hacia la rueda Es un ángel de pollo como una catedral ¿Qué hay ahí? El agua tiene que fluir hacia la rueda Algo tiene que haber aquí Si no, no estaría así El agua tiene que fluir hacia la rueda ¿Eh? El agua tiene que fluir hacia la rueda Dos puertas, por supuesto Esta debe de ser la última Vale, ha abierto básicamente la entrada El agua tiene que fluir hacia la rueda Algo No sé el que Pero algo se me está escapando El agua tiene que fluir hacia la rueda Aquí no me ha dejado romper antes El agua tiene que fluir hacia la rueda Pero es normal, es muy grande, ¿sabes? ¿Qué? Debe de no haber caído ¿Qué? 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 El agua tiene que fluir hacia la rueda. Que desde aquí diga, a lo mejor algo que se vea desde aquí, porque no se ve, porque no se ve, pero no se ve nada. El agua tiene que fluir hacia la rueda. No gira. El agua tiene que fluir hacia la rueda. El agua tiene que fluir hacia la rueda. Eso que es. Solo era para esto. No, no hay nada más. El agua tiene que fluir hacia la rueda. No se vea nada. No, no hay nada más. No hay nada más. No hay nada más. No hay nada más. explosivo, lo cogería, lo lanzaría y diría, oh, ves, tiene sentido, pero no. El agua tiene que fluir hacia la rueda, el agua tiene que fluir hacia la rueda, el agua tiene que fluir hacia la rueda. El agua tiene que fluir hacia la rueda. No es el que... El agua tiene que fluir hacia la rueda. 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 El agua tiene que fluir hacia la rueda... El agua tiene que fluir hacia la rueda. ¡Vamos! Clara, me cago... me cago, ¿eh? El agua tiene que fluir hacia la rueda ¡Vamos! Ah... Búscame... Si puedes... Más o menos que tengo que hacer mientras investigo A ver si tu sacas algún claro porque... Seguro que es una gilipollez... Que tenga que ver con este agujero y todo, ¿eh? El agua tiene que fluir hacia la rueda. El agua tiene que fluir hacia la rueda. Es una tontería que... Vale, vale, vale. Mírame eso, por fin. Porque es que si no me va a sacar de quicio, tío. El agua tiene que fluir hacia la rueda. Mírame eso... ¡Gracias! 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 Verás No gira Verás Tú Me cago en la madre Anas Ya está Toma porcu Mierda No 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 La caja de plata de Ischel Fue forjada en el paraíso Y traída a la tierra ¿Esas criaturas la crearon? Si Ni los falsos dioses Ni los fanáticos Podrán pasar La protegen Por eso me atacan con tanta agresividad La guardan allí Y hasta la renovación del sol Aquí Tiene que ser aquí Joder, que bonito Un eclipse y una garza Como los tatuajes de un orato Pero ¿Dónde está la caja? Creo que llegas tarde No, no se apuriza Corre 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 No te pares Tampoco te lo tomes tan en serio Chica Joder No te pares Vale Tú sigue corriendo ¿Vale? Sigue, sigue, sigue Y volaron Y volaron Chao, chao Vale No es mal que guardas cada muy poco En muchas situaciones Como que sabes que Que si no eres muy bueno Vas a palmarla mucho No es malo No sé si saben nadar. No me va a parar a comprobarlo. He sido gilipollas. Lara, corre. ¡Lara, que ya estás al lado! ¡Lara! Por fin, lo he logrado. Pero qué clase de Angelina Jolie es esa. Tío, pero si esto de aquí arriba es de lo de escalar, ¿no? A ver... Me encanta cuando está tan oscuro que no tienes muy claro ni siquiera tú por dónde ir. Este tipo de juegos nunca ha sido lo mío y lo mío, pero bueno, la historia me gusta. Podría usar eso para escalar y salir. Mmm... vale. Vale, creo que he sido subnormal. O ahora misteriosamente voy a poder hacer más cosas. No, ese E2 es un normal simplemente. No, 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 no. Coyo, enganchate. Lo mío también, de hecho. ¿Qué? ¿Qué? Pero voy jugando a los que me encuentro. Me dicen. Depende. El arbolito. Guardado. No hay... No hay... Unos... Ah, vale, para qué. Te voy a tener un corto de helicalismo. No hay listas, es por qué voy a poder hacer? ¿Alguien me puede explicar por qué he rebotado en la pared? Vale, a ver. Segundo intento. Vale. El Horizon me gustaría pasármelo en directo. La verdad, pero no lo tengo. Esto es lo que a mí me jode es que no hay mucho por descubrir esto. No, justamente en este juego es al revés. Hay mucho de eso, solo que yo pues voy a la historia. Porque de eso se basa mi contenido y no quiero pasarme muchísimo tiempo en un juego tampoco. Por el simple hecho de que entonces el fandom del juego me va a seguir y va a llegar un momento en el que no me va a dar más contenido de esto y me voy a ir. Vale. Así que paso. Me pasó al principio cuando empecé en Twitch, ¿vale? Y a la vista está a cuatrocientos y pico y al final me ven cuatro gatos. Con suerte, cuatro gatos. Con suerte, cuatro gatos. Un plan de enero. Tendré que saltar... no hay otra forma. No te han habilitado, tío. Me sigues desde enero. El 6 de enero, concretamente. Pregunté en su día cómo se metía ese comando, porque no sé cómo se pone. Y no me contestaron. Me lo van a apuntar, me lo van a mandar por Discord. Vale. Lo he apuntado ya. Luego, que alguien me lo recuerde, por favor. Tengo muy mala memoria. Siempre digo, lo voy a mirar, lo voy a mirar, lo voy a mirar. Al final nunca lo miro porque se me olvida. Pirañas. Voy a ir cagando hostias, también te digo. Me estoy ahogando. Pero bueno. Me va a ahogar. Me ahogo. Uy. Joder. No iba justo ni nada. Ahí. Vamos. Vamos. Sí, o sea, fuera de stream he jugado más de uno, ¿sabes? Sobre todo juegos de Play 3, juegos de Play 4, porque soy de consola. No, en plan, no me gusta. El PC lo tengo para trabajar y poco más. ¿Y para hacer stream? ¿Fin? Vale. Juegos de... Nunca me pude adaptar al PC. Yo sí, pero no me gusta. Sin más. No me gusta. Sí, que si tasa de 60 o más, que si gráfico, que si no sé qué. Yo, sinceramente, el videojuego lo utilizo para entretenerme. Me dan una historia, la juego, la relato, me dan un online con su cosa, lo juego, lo hago bien, lo hago tal, plan, pin, 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 ya está. A mí 60 frames, que si gráficos más realistas que la misma realidad, me la sopla. Yo quiero que me den una historia y la historia esté guay. ¿Qué? ¿La tienes? Era una trampa. Se llevaron la caja y... Unuratu fue capturada. Lo sé. Estamos tratando. La llevaron a la prisión del viejo templo. Hakán guió un asalto. También lo apresaron. Cargaremos por el puente que lleva la carne. Es agresivo. Y si Trepo está aquí, la libero y luego lanzamos el ataque. Podría funcionar. Edstley está explorando el templo del Distrito Superior. ¿Qué es eso otra? Como te has dicho. Los refuerzos estarán listos cuando la liberes. Muy bien. Para fuerza y seguridad. Gracias. Clara. La liberaré. Lo sé. Vale, ahora. Es que no quería hablar en mitad de... De la cinemática. Eh... Lo que estaba diciendo. Eh... Yo, por ejemplo, soy de portátil. ¿Vale? Y no por otra cosa. Me gustan los portátiles por el simple hecho de que necesito un portátil. Si yo viajo, no me voy a llevar un sobremesa ahí por todos sitios, ¿sabes? Yo me compro. Mira, esta Play 4 me la compré yo cuando salió la Play 4. ¿Sabes? En plan, uno o dos años después de que saliese la Play 4. Y no me ha dado ningún problema. Me compré la 3 y tampoco me dio ningún problema. Y me compraré la 5. Y no me dará ningún problema. Porque siempre es con la protección esta de años, ¿sabes? El resto ya me da igual. Lobo, pero es que es un timo porque... Me da... Eh... Eh... Yo el portátil le dejé... Eh... Solo para cosas de trabajo... Es que... Es para eso. Para eso es un portátil. Hola. Luchan para poder sobrevivir. Vale. Exacto. No, pero a ver. En mi caso es porque... Todos estos soldados caídos. Muchos más rebeldes que sectarios. No? Eh... Yo soy fotógrafo. O sea, hago fotografía... Y en tema edición para el procesar... Y luego, coño, todos estos directos... Los voy recortando... Luego... Eh... Los resubo... Yo tengo colección de PlayStation. Yo también. ¿Hachuahel, Umbindon, Utzil, Huaminán, Kukulcante y Kwignalone? No, yo ambas versiones no, yo la versión que me compre en el momento es la versión que me quedo Aunque, por ejemplo, el A4... ¡Puah, es que está el A4 Pro! Una full de Estambul, yo me quedé con la mía Y sacarán la A5 y seguramente sacarán una A5X Plus tremenda, me la soplo Yo seguiré con lo mío Y que ya se ve, ¿por qué? ¡Solvete! ¡Solvete! Ok ¿Tu disfraz de guardia de la serpiente es bueno? He averiguado el santo y seña de la prisión en la que tienen a mi madre Ojos inocentes brillan al alba Cuando la debilidad desaparece Entendido La liberaremos, Edsley Hay algo más Han capturado a Hakan Necesitamos a todos los rebeldes para luchar Además es el padre de mi amiga Kayara Veré que puedo hacer Si lo sacrifican Será Kayara La niña que mencionó Edsley Eso significa que Hakan está en esa celda Debo encontrar la forma de sacarlo de ahí Ojos inocentes brillan al alba Cuando la debilidad desaparece Yo la vida joder que recuerdo Y la PSP Yo no te voy a negar Yo tengo el año del PSN Y el año del PS Plus Y yo no me he vuelto a gastar un duro en juegos Sabes que soy honesta Amaru recuerda quien eres Soy uno de vosotros Claro Por eso hiciste que me detuvieran Si mi hermano viviera Descansen Si pensaría que esta riña es una pérdida de tiempo Vuelve a casa Yo no me gasto ni Yo todos los juegos que tengo aquí Casi ninguno Me lo he comprado yo Esta es mi casa Habré comprado dos Como me ha hecho Pero sueña por un instante ¿Cómo prosperará Paititi Cuando amanezca en un mundo Sin amenazas que llegan del exterior? ¿Y no eres tú una de esas amenazas? ¿Rehacer el mundo? Todos creamos el destino Juntos lo hacemos Todo lo que he hecho Ha sido por Paititi Todo Cuando estaba dividida La unifiqué Soy el único que ve la auténtica amenaza Hay que saber que es un juego de endicho Como si tu vida aquí fuera opcional Si Es como jugarse un Metal Gear Sin que te guste un Metal Gear Cada día avanza más Paititi No sobrevivirá a la invasión Todo lo que somos Será robado O destruido Pues deberíamos combatirla juntos Es la voluntad de nuestro pueblo Vale ¿Están luciendo el sol? Eso garantizará la seguridad de Paititi un tiempo Pero no No impedirá el descubrimiento La invasión Nuestro destino Es estar condenados No Joder No Debemos ser osados Firmes Pues Death Stranding Es mejor juego que Fallout El 76 Quiero decir Por favor Conmigo Necesito tu inteligencia Y tu resistencia Solo que hay que saber eso ¿Qué tipo de juego Te estás comprando? Un mundo gobernado Por la secta de Kukulkan O debería decir la trinidad Si lo que quieres es el control Lo tendrás Ayúdame ahora Garantiza la seguridad de Paititi Y luego Podrás gobernarlo a tu antojo Te entregaré el trono Lo haré No Encontraré la caja Y restableceré el sol Ojalá su luz Te juzgue ¿Por qué me menosprecias tanto? Llevala De nuevo A su celda Puedes encerrarme Pero no traicionaré A nuestra gente No Solo les fallarás La caja ha desaparecido Ya, eso sí Un misionero Andrés López Lo robó Hace 400 años ¿Qué? Has Magnestado tu vida Buscando en el lugar equivocado La verdad es que si yo lo jugase Lo jugaría sin internet Porque ahora mismo está todo Con lo cual te pasas el juego En... En nada Si tienes el internet puesto ¿Sabes? El día que salió El día que salió Tenía gracia Ahora mismo Realmente no tiene mucha Hola ¿Sospecha? Sosten Mishmanghelu Ubeidaluyokole Ok 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 Vale Vale Pero es eso tío Si te quieres gastar el dinero bien Te recomiendo Si no quieres jugar online Vale Es que te... Te compres el PSN Yo es que no tengo tanto tiempo, tío Consume mucho tiempo y yo me canso muy rápido los juegos Si me pusiese a hacer el platino de un montón de juegos que me encantan, los odiaría Ya te lo digo yo Terminaría odiándolos Eso es como el de The Last of Us Es un juego que me encanta, me flipa Pero si... Por eso, yo no hubiese gastado 70 horas Y mucho menos 200 En el único juego Que puedo decirte que me he gastado tanto tiempo Es o en Monster Hunter Y no por el platino, sino porque me entretiene O también en... En el Red Dead 1 Y no fue ni siquiera por... Por platino, sino porque tenía un clan Y gasté muchísimas horas Y no fue ni siquiera por el platino Investigas ahora Me lo creo O sea, no... Sea el número que sea Me lo creo Que hay gente que ha gastado incluso años Y no años de esto de... Me he pasado años relativos de... Un día, dos días, tres días Y en esos tres días se haya jugado ocho horas No, 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 no Años Literales Casi no consigo ver el fondo Espero que tenga Tu, tu no Pues yo si veo el fondo, eh Es un normal Tu, tu no necesitarás gafas Esa grata de mi De mi Corazado Esa grata de mi Me muero Casi no consigo ver el fondo Espero que tenga Entonces, ¿no es por aquí? No, no era por aquí Por ejemplo, si quisiese hacer el platino Pues hubiese seguido por ahí Pero lo que me interesa a mí es Las historias y movidas que se cuentan, ¿sabes? Que son mucho más entretenidas de lo que la gente se piensa Y como Se ponen a perderse, básicamente Terminas Perdiendo el hilo de la historia Y eso es lo que no quiero hacer Los dos juegos que te digo son... Ratchet... Ah, no Ragnarok Más de cuatro mil horas Cuatro mil horas ¿Cuántos son? Ah, coño Pero el Evi Online no cuenta Que ese juego es súper... Hay gente que podría llamarlo trabajo Dejémoslo ahí O sea, has pasado Cuatro años y medio Sí, sí, sí Eh... Ya... ¿Qué? ¿Qué quince años? ¿Qué quince años? ¿Qué dices? La madre que te parió Acabo de que te parió Luego yo que si me paso Eh... Más de... De... Ocho horas Jugando un mismo juego Durante una semana Me aburro del juego, tío ¡Uf! 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 Honorato La caja no está en Pintidi Lo sé Ya Tendré que unirme A Amaru Todo aquello Por lo que he luchado Se perderá No permitiré Que eso ocurra Venga, vamos Así se habla, joder Se acaba el tiempo Alguien debe encontrar Esa caja Si el sol No se recarga O se rehace el mundo Todos seremos destruidos Pero he encontrado Otra pista Creo Los tatuajes de tu brazo La garza Y el eclipse Son los símbolos Grabados en el altar De donde robaron la caja ¿Qué? ¿Qué significan los símbolos? Hmm Es cierto Muestra mi destino El fuego carmesí de Chakchel Y este refleja mi pasado Simboliza a Shinchi Chikua El último emperador de Paititi Su tumba está en el distrito superior ¿Puedes llevarme allí? Vigilan la tumba Si hay algo allí Seguro que ya lo habrán encontrado Pero Amaru no tiene esta pista No sabe qué es lo que debe buscar Y yo pues verdad Te imagino Estarás de arriba De guardias Veremos cómo sortearlos Será peligroso Estoy segura Entonces no perdamos tiempo ¿Cómo estás? Si Pero por ejemplo A ver Yo hago juegos que no tienen final Ya te digo Me cansan Yonah Estoy con un urato Estupendo Edsley Quiere hablar con ella Madre Enviaremos refuerzos Debo apoyar a Utsu O aprovechar la confusión Para ganar territorio Edsley Quedas al mando Mientras estemos separados Confía en tus instintos A ver Lo No. Ya, pero por ejemplo, el WoW le dio oportunidad y le pasó lo mismo, tío. Me cansé. De la vuelta, chaval. Hola. ¿Por qué no cortas el puente? No sé qué dialecto es. Habré pasado algo por alto. No sé, yo... Esto tiene pinta de que se va a romper. Ah, pues no. A mí no me dio... Le dio un pruebe, no me gustó, y luego lo hicieron mensual el pago y dije... ¡Inclusa! ¡Un orato! ¡Maldito sea! Toma esta llave. ¡Fuck! He preparado toda la vida para resistirla. Amaru aún no ha visto la caja, pero su poder ya corrompe su mente. Paititi es su gente y solo sobrevivirá por nuestra voluntad. Entonces, si Amaru rehace Paititi a su antojo, ¿es como destruirlo? Sí. Las amenazas externas son muchas, pero el riesgo es parte de la vida. Debemos encararlo para ser fieles a nosotros mismos. ¿Cómo sabes que serás capaz de resistirte al poder cuando la tengas? No lo sé. Pero si mi entrenamiento falla, el fuego carmesí me guiará y me mantendrá fiel a mi promesa. Vamos. ¿Qué es el fuego carmesí? Es mi destino. Está vinculado al sacrificio de Kukulka. Cuando el fuego carmesí humee, busca tu espejo. Es una poderosa puerta de responsabilidad. Es cuando sé. ¿Alguna de esas criaturas ha conseguido colarse aquí? ¿Criaturas? Criaturas agresivas en las cavernas de alrededor de Paititi se enfrentaban a la Trinidad. Y en el altar del que se llevaron la caja vinieron a por mí. ¿Te refieres a los Yashii? ¿Yashii? Eran altas y rápidas. Hambrientas. Casi desesperadas. Yo no los llamaría criaturas. Son algo más que... Yo ya te digo que si no tiene buena historia. Hay varias leyendas. Fue hace mucho. Pero Paititi les debe gran parte de su seguridad. ¿Ellos la protegen? No sé si es su intención. Pero es el efecto que tienen sus actos. ¿Nunca atacan la ciudad? No. Siempre hemos vivido en cooperación. Creo que Amaru está planeando un sacrificio público. ¿De un rebelde? Debemos detenerlo. No. No sin prepararnos y tampoco a expensas del cargo. El guerrero no te separe. Si haz como yo. La multitud podría atacarnos. Por aquí. Que no has podido. Que no hay 수�angre en peligro. Que ponen nuestra seguridad en peligro. Su líder, la traidora Unrat. La reina caída está bajo mi custodia. Pero todavía hay salvación para ella. Ven, vamos a ver. Amaro dijo que quería acabar con la violencia. Para él es solo. Vale. ¿Toda esta gente lo cree? ¿Tienen miedo? ¿Y por ti? Sí, realmente sí. Ya falta poco. La tumba externa se sabe. Ven. Ven. Ojos inocentes brillan al alba cuando la debilidad desaparece. Ven. 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 Vamos a ver Qué bonito Vale Ah, ok Esto tiene una pinta de trampa Ah, bueno La influencia inca es inconfundible La tumba del último emperador La secta debió de afianzarse tras su muerte Vale, el eclipse y la calza Qué falta Un momento ¿López dejó esto? El corazón de la serpiente está en la copa El corazón de la serpiente está en la copa Aquí ¿Cómo cojones has subido, tío? ¿Perdona? ¡No! Aquí el comandante Ruhr Tenemos pistas de la caja Manda un equipo a por Croft ¡Cabrón! ¡Cabrón! No Dale esto a Etzli Es el legítimo heredero Debe liderar Paititi Es joven Pero fuerte Su espíritu es tan noble como su sangre No te vayas, sigue hablándome La caja Te tentará Resiste Todos creamos nuestro destino No te defraudaré Joder, tío Le estás atravesando un poco el cuerpo Pero, joderte Lucha, tío No te fous de te Tómalas No te defraudaré No te defraudaré No te defraudaré No te defraudaré ¡Aquí está! ¡Suscríbete! Me he curado, hijo de puta. ¡Suscríbete! 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 ¡Tú corre! ¡Lara! ¡Jonah! ¿Dónde estás? Estoy abajo en el muelle ¡Te veo! ¡Eh! Casi listo para partir Voy para allá. Y un uratua. Nos atacaron. Murió contra la Trinidad. Oh, no. Sí. Sí. ¿Dónde está mi madre? Tu madre luchó. Luchó con Valentía. Pero es el amuleto del líder. Ahora te pertenece. Era una luchadora. El eclipse se acerca. Si no conseguimos restablecer el sol... Iré a por la caja. No dejaré que la secta de Kukulkan se haga con ella. Iniciar los preparativos de la cámara funeraria. La reina Unugatu perdurará entre nosotros. Uchu. Ayúdalos con la barca. Estaremos listos para la batalla. La rebelión debe triunfar. Volveremos con la caja. Ay, Dios mío. Yo no sé qué te ha pasado a ti, pero joder. Pobrecito. ¿Y ahora qué? Volveremos a Kuwak-yaku. Nos reagruparemos y seguiremos adelante. ¿Y ahora qué? Volveremos a Kuwak-yaku. Nos reagruparemos y seguiremos adelante. Todo eso por otro enigma. ¿Qué decía? El corazón de la serpiente está en la copa, junto a los rostros de piedra. Bueno. Es mejor que nada. Supongo. Debemos encontrar la caja y terminar esto. ¿Qué es eso? Temblor. No. No es un temblor. Ojalá fuese un temblor. No. No es un temblor. No es un temblor. No es un desierto de la agencia. ¿Qué pasa? ¡Jona! ¡Jonah! 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 ¡Ya la tengo! ¡Está aquí! ¡No te muevas! ¡No me mueves! ¡No! 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 ¡Llévate un poco! ¡Te la has ganado! ¡Mirad ahí! ¡No! 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 ¡No tengo suficiente capacidad de hacer para ellos! ¡No! 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 ¿Cómo vamos a encontrar al Aracro? Estamos demasiado desperdigados Era una operación de investigación Vamos a seguir la posibilidad de la cubosquera Yo cubriré su zona Tú quédate aquí Así me gusta Sal Tenemos trabajo que hacer Primero Domínguez nos dice que busquemos la caja Y ahora Rourke nos dice que busquemos a Croft También hacemos caso Rourke es un líder militar Y gracias a las decisiones de Domínguez Está muriendo gente Así que más vale que decidas ya Al menos podrías haberme dicho que te ibas Vale 21 de diciembre de 1603 Abandonamos el cenote con López sumido en sus pensamientos Yo abría la marcha Pero cuando me volví hacia la ciudad Por fin habló y nos pidió que nos detuviéramos Después, tras jurarle silencio Compartió conmigo el secreto que guardaba Aquella noche Aquella noche, junto al río Me reuní con el emperador Le dije quién era Quienes éramos Y el propósito de nuestra visita Los gordos líderes de la Trinidad Que dedican tanta atención a la política Que ni siquiera recuerdan sus oraciones matutinas No son dignos de la caja El emperador y yo Acordamos que la única forma de mantenerla alejada de ellos Era que yo me hiciera con ella Me la llevara lejos de aquí Y la ocultara Hasta que alguien del linaje real de Paltiti El elegido Pueda seguir las pistas de sus ancestros Y encontrarla Tras quitarse ese peso de encima López dio media vuelta y se internó en la selva Unidades, informe de estado Cardenal 2, todo despejado ¿Qué pasa comandante? Nos alcanzó una sacudida Equipo Kappa Despejado, señora Aquí Cardenal 2 La sacudida ha dañado a Juliet 3 Un corrimiento ha destruido La plataforma de bombeo terciaria No hay fuego Los árboles caídos han cortado el receso a Kilo 2 No lo sé, pero tú espérate Un urato ha muerto Rourke le disparó por la espalda No tengo la caja Yona Dios Si le ocurriera algo Maldito sea Maldito sea Maldito sea Maldito sea Gracias por ver el video. Vale. 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 Yo te digo que no sé por qué no coges un solo arma. ¿Caza? Que si vienen en uno en uno no me quejo, ¿eh? Ríndete, no pasa nada. Bueno. ¿Qué cojones? Maldita sea, usan las gafas térmicas y encontradla. Hola, Rami. Hola, Sam. ¿Está bien? Si así fuera, estaría disparando. ¿Estás bien? ¿Estás bien? No te preocupes. ¿Sí? ¿Tanto te fías del nuevo equipo? No, pero sí me fío de Root. ¡Cudo frenos! No se saldrán con la cinta. ¡Oh, mierda! Será mejor que eche un vistazo. ¡Separaos! ¡Armas preparadas! Procibido. ¡En formación! ¡Listos para atacar! ¡Maldita sea! ¡Nos está dando caza! ¡Averiguaremos quién ha sido! ¡Oh, mierda! Seré mejor que eche un vistazo. ¡Mierda! ¡Recibido! ¡Avanzando para búsqueda! ¡Atacante! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Puta prisa, coño! ¡Subnormal! ¡Es gilipollas! ¡Puta prisa! ¡Puta prisa! ¡Puta prisa! ¡Puta prisa! ¡Puta prisa! ¡Si así fuera, estaría disparando! ¡Puta prisa! ¡Voy a ultra barra! ¡Lo juro! la vería, a no ser que su camuflaje bloqueara por completo el calor que desprende como cojones me estás viendo ni bollas si así fuera, estaría disparando ha matado a más hombres y si se escondieran la vería, a no ser que su camuflaje bloqueara por completo el calor que desprende como si buscar algo a oscuras en estas ruinas nos diera ya bastante tengo unas operación lobo solitario ¿quién eligió ese nombre? alguien muy solitario más te vale estar de vuelta en unos minutos algo no está bien si, todo está bien si no, ven a comprobarlo estad atentos y encontrad algo recibido barrido de zona uno menos recibido a discreción hay que averiguar qué está pasando por supuesto lo bueno es estar en unos minutos no tiene ninguna posibilidad de escapar estamos sufriendo bajas me avisaré lo bueno es estar en una puta esquina vale 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 no es para arriba ¿verdad? no es la receta de un alucinógeno usado a veces en guerras y un arco que me va a dar esto me sirve para esas flechas o que sí si usara esto en mis flechas me ofrecería una ventaja contra la trinidad ¿ves? no tengo suficiente espacio para eso no tengo suficiente espacio para eso vuestro equipo vuestro equipo será el próximo en entrenar para diáconos cambio y corto me gusta me gusta ¿dónde están los repuertos? solo se puede detener dos ¿podríamos tener algo más de luz? no tiene nada no tiene nada no hay que ir no hay que ir no hay que ir no hay que ir ¿Dónde están los refuerzos? Conexión establecida. A ver si la encontramos. Somos muertos. Conexión establecida. ¡Ah! ¡Maldita mierda! Ahora tengo que hacerlo todo yo. ¡No podrán derrotar! ¡Todo! ¡Maldita mierda! ¡Todo lleno! No puedo dejar más cosas. Será mejor que he hecho un vistazo. Sí. ¡Dios! ¡Separaos! ¡Maldita mierda! ¡Tened los ojos abiertos! ¡En marcha! ¿Qué pasa? ¡Desplegaos! ¡Tarado miedo! ¡Recibido buscando! ¡Seguidme! ¡Atentos! ¡Atentos! Hola ¿Tiene alguno mas? Si, tiene un Sospechoso eh, todo el mundo muerto Que me encanta porque Osea, yo Me meto en la situación Veo a todo mi escuadrón Muerto En una zona Y lo ultimo que voy a hacer Es ir a esa zona Imposible, no puedo llevar mas cosas Pero por lo visto esta gente super entrenada Lo primero que piensa es Voy a ir a la zona Yonah Responde por favor No va a responder Lara ¿Que? Está muerto Ya puedes añadir a tu amigo Yonah A la lista de gente que ha muerto por tu culpa Muerte Rourke Si quieres recoger su cadáver Está en la refinería Voy a por ti Me huele esta trampa Me huele esta trampa Yonah Loki va a hacerte de todos modos ¿Sabes? Tres No Pfff Pfff A la izquierda no va a ser, no tiene sentido que sea a la izquierda. Pues he hecho básicamente lo mismo ahora. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No podemos recibir otro impacto así! ¡Suscríbete al canal! 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 Lo haremos. Venga. ¿A dónde vamos? Debemos irnos. ¡No lo sé, Yona! ¿Qué pista era? ¿Corazón de serpiente o algo...? El corazón de la serpiente está en la copa. Junto a los rostros de piedra. ¿Y de qué tipo de copa hablamos? ¿Un cáliz? ¿Un cáliz? Eso no es muy maya. Espera. Creo que lo vas pillando. ¿No es maya? La pista es de un misionero del siglo XVII, Andrés López, jesuita. La serpiente del cáliz simboliza a San Juan. Buscamos un lugar sagrado. ¡Cristiano! Como una iglesia de San Juan. Es un nombre muy común. Habrá decenas. No a escasos kilómetros de Paititi. Vamos. El camino está ahí. Saldremos de aquí. Preguntaremos. ¿Qué haría yo sin ti? Morir, posiblemente. Morir, posiblemente. Y dan para intentar 5 horas siguen con luces. Mis posiciones dudas. Y losнее deis, podemos hacer más cuando cinco días pasamos los días. Cursar las piezas de héroуса de luz. Esa es una gran cantidad deiges que inmediaciones que usaron los días. Misión de San Juan, Perú Ahí está, la iglesia de San Juan Separémonos, buscaré rastros de López Preguntaré, a ver qué conseguimos averiguar Mi amiga Sara es arqueóloga, trabaja cerca de aquí ¿Quieres que vayamos a ver si sabe algo sobre el inicio? Eso estaría genial Sara siempre ha estado obsesionada con los rostros de piel La gente suele venir en busca de tesoros, pero ella solo busca respuestas ¿Sois amigas desde hace mucho tiempo? Desde pequeñas, ella era una sábelotora Abby, ¿puedes ayudarme con esto? Está dañado Espere, ¿usted es la tal Lara? ¿Croft? Sí La reconozco por la foto ¿Qué es lo que busca en este lugar? Es por un enigma El corazón de la serpiente está en la copa junto a los rostros de piedra ¿Los rostros de piedra? Estoy aquí por lo mismo No pretendo entrometerme Lo que me interesa en realidad es la serpiente de la copa Bueno Puedo decirle que han estado aquí por lo menos 400 años Según documentos de la biblioteca, son guardianes La leyenda dice que custodian una cripta secreta Una cripta Nunca nadie la ha encontrado Como se imaginará, eso es lo que vuelve locos a los cazadores de tesoros Pero si la infame Lara Croft es tan lista como dicen Bueno, si logra encontrarla, me haría un favor ¿Debería empezar por la biblioteca? Sí Está por el cementerio Es uno de los edificios más antiguos de aquí No olvide darme crédito si encuentra algo Gracias, lo haré No, me pones que es para allá Vale, esto es una cripta No, me lo correte La amiga de Abby ha mencionado una cripta en la biblioteca Nos veremos allí Mira, pero si ya estás aquí Así que hay una cripta por aquí Una cripta secreta ¿Qué? ¿Por qué secreta? Si López está involucrado, tiene que haber algún truco Buena teoría ¿Y qué tal tú? ¿Has conseguido encontrar algo útil? Tengo un panfleto Siete pasos más cerca de Dios ¿Quién sabe? A lo mejor nos sirve Verás tú Verás tú como sea otro de esos Parece un bolsalé Entonces es que vamos bien, ¿no? Noto algo Nos estamos acercando Vamos a buscar algún rastro de López Eh Y bajo sus alas encontrarás refugio Bajo sus alas Ándate unos montos destinados a renovar la biblioteca Hay mucho por destruir A ver Esta cruz tiene pinta de ser del siglo XVII ¿La dejaría López? Hum Tinga ¡Es bastante eligible! ¿Por qué? A los demás les preocupa que los hermanos de la Cruz y Serrano no regresen. Hasta ahora, les he dicho que lo harán, como siempre han hecho. Pero en el fondo estoy empezando a creer que no volveremos a verlos. Y eso me apena mucho. Continuaremos con su labor. Regresarán para ver que no hemos olvidado sus enseñanzas o nos mirarán desde arriba y bendecirán nuestro esfuerzo continuado. Arriba tienen que haber más pistas. ¿Ves? Imposible, no puedo llevar más cosas. 26 de diciembre de 1603. López me despertó. Había preparado un desayuno austero. Aquí es donde deberíamos estar, dijo, con fría determinación y una actitud radicalmente distinta a la del día anterior. Me terminé el desayuno mientras me hablaba de la venganza divina y decía que había errado en su conducta, pero que Dios le había puesto las manos en los hombros y le había mostrado el camino que debía seguir. Esta pequeña misión dará a conocer la verdadera palabra de Dios, dijo, señalando un edificio de adobe situado un poco más allá de los rostros de piedra. Prepararemos el camino para el elegido, pues solo aquel que lo siga será merecedor de esta caja. Yona, este libro cuenta la llegada de un forastero a la misión. Fundó la secta de los siete. Quizás se trate de López. Como en el panfleto, debemos de estar acercándonos. Sigamos buscando. ¿Eso qué es? Apóstol Juan. Hijo de Cebedeo, fue uno de los discípulos de Jesús y también el discípulo amado. Su hermano Santiago y él eran impetuosos y tenían un fuerte temperamento, por lo que Jesús empezó a llamarlos Buanerges, que significa hijos del trueno. A Juan se le atribuyen cinco libros del Nuevo Testamento. El Evangelio de San Juan, las tres epístolas de Juan y el Apocalipsis. Es el santo patrón del amor y la lealtad, así como de los escritores, los editores y los eruditos. Uno de sus símbolos es una serpiente en una copa, pues también es el patrón de las víctimas envenenadas y quemadas. ¡Qué casualidad! Pero es larga, ¿eh? No darás su luz. Llona de esas dos citas bíblicas. El sol quedará oscurecido y bajo sus alas encontrarás refugio. ¿Qué significa? La garza y el eclipse. Eso es, busca una garza y un eclipse. Vale. Un día apareció el hermano de la cruz. Salió de la selva y le insufló nueva vida a la misión. Cuando llegó, solo estábamos nosotros tres y la hermana Dorotea llevaba muchas semanas enferma. Él y su socio empezaron a trabajar ese mismo día. Para la semana siguiente, de la cruz ya había reclutado a tres docenas de trabajadores. Repararon el campanario, trabajaron los campos y plantaron cultivos. El hermano de la cruz pretende hacernos autosuficientes. Hemos pasado tanto tiempo solos aquí, que me preocupaba que Dios nos hubiese olvidado. Pero no solo nos escuchó, sino que nos envió un agente para cumplir su voluntad. Curioso, cuanto menos. Rostros de piedra llorosos, mientras Jesús, dolorido, se arrastra por el camino donde muchos murieron. Más perecerán y más les seguirán. Y más les seguirán. La luz sus pasos guiará. Curioso, vale. No hay nada más, así que solo queda que bajar. Aquí debajo hay un mural entero. Veracruz, la cruz verdadera. ¿Eso es lo que creo que es? La caja de plata. Es inconfundible. Jesús toma la cruz. Son las estaciones del diáconoces. Pero aquí faltan varias. Antes de 1600, solo había siete. Esto podría remontarse a la época de López. Es una pista que dejó. Sí, es lo que suele hacer. Muy bien. Vamos a ver si encontramos una cruz por algún sitio. Ya he visto. Se nos ocurrirá algo. ¿Has encontrado algo? Sí. Jesús toma la cruz. ¿Me ayudas a levantar esto? No hay. Joder. Ahí solo entra Lara, ¿eh? Ah, vale. Parece una buena bajada. Vamos a ver dónde voy. Segunda estación. Jesús cae por primera vez. Debo usar el ratón para seguir las estaciones del diácosis. Camina mientras tengas luz. Eso es. En efecto. No me gustaría que me enterasen aquí. La cabeza tirana detrás de imágenes. Camina mientras tengas luz. Para que la oscuridad no te invada. Parece una pista. O una amenaza. O ambas. Tercera estación. Jesús se reúne con su madre. Ese espejo está polvoriente. Te daré impulso. No. También se ha tenido que quedar de ciega. La luz indica por aquí. ¿Qué pasó a esta forma? Parece que la luz ha activado algo. Lara. ¿Estás bien? Tuviste suerte de que estuviera oxidada. Esto debe ser la cuarta estación. Sí. Echemos un vistazo. Debo usar el rayo de luz para seguir las estaciones del diácosis. Parece que estas personas fueron perdidas. No. Creo que esto no era una simple cripta. Creo que esto no era una simple cripta. Debo usar el rayo de luz para seguir las estaciones del diácosis. Debo usar el rayo de luz para seguir las estaciones del diácosis. Debo usar el rayo de luz para seguir las estaciones de momento en el día. Debo usar el rayo de luz para seguir las estaciones del diácosis. seguramente se base en una tradición más antigua jesús levanta la cruz cae por primera vez y se reúne con su madre entonces verónica limpia su rostro antes de que caiga por limpia su rostro limpia su rostro se caiga gracias Tiene que ser este. ¿Ves? Es simple lógica. Jesús cae por segunda vez. Jesús cae por segunda vez. Ah, claro, esto es lo que creo que es. Otra vez las estaciones. Pero por momias, ¿esto no es un sacrilegio? No necesariamente, quizá quisieran hacer un homenaje definitivo. ¿O estaban mal de la cabeza? Esta debe de ser la estación 6. Debo usar el rayo de luz para seguir las estaciones del Via Crucis. Vale. Eh, espérate, ¿el sexto qué es? Resulta extraño que solo haya siete estaciones. Seguramente se base en una tradición más antigua. Jesús levanta la cruz, cae por primera vez y se reúne con su madre. Entonces, Verónica limpia su rostro antes de que caiga por segunda vez. Después es crucificado y final... Parece una iglesia. Estos están dispuestos. Es crucificado. Así que López descenificó toda la crucificación con momias? Es este. Creo que esto es. Debo usar el rayo de luz para seguir las estaciones del Via Crucis. Es este. Jesús es clavado en la cruz. Oh, qué rima. Menos mal que no me tocó muy bien. Debo usar el rayo de luz para seguir las estaciones del Via Crucis. ¿Cómo giro esa cruz? Esa es fija. No temas a aquellos que van a tener puertos. Pero no puedes. La referma es por nosotros. No permitas que López te transtorne. Ya ha causado suficientes problemas. Vale. Adelante. Más la cruz para ir No puedo dar vuelta completa. ¿Cuál es el primer paso de la crucifixión? No sé. A lo mejor el conflicto de la explica. Y finalmente, sepultado. No. Vale, vale, vale. Carga. Cae. Madre. Limpia. Cae. Clavado. Sepulcro. A ver. Primero carga. Está llevando la cruz. Creo que está levantando la cruz. Vale, primero es este. Está llevando la cruz. Tengo que empujar la barra. Tengo que empujar la barra. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal estás? No. 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 Tengo que empujar la barra. Tengo que empujar la barra. No. 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 No es lo correcto. Vale. Este era el sexto paso. Resulta extraño que solo haya siete estaciones. Seguramente se base en una tradición más antigua. Solo queda... La... Jesús es clavado en la cruz. Ahí que va a palmar. Sí o sí. ¿Qué cojones es esto, tío? Creo que está levantando la cruz. Ah. A morir. No puede ser esto. Tío, era demasiado obvio. No puede ser. No seré yo quien se queje. ¡Pim! Sin testigos. Sincirestes. Y con la famosa caja. La caja de Ixelle. Por si acaso le daría un par de hostias al bicho. Solo las manos de alguien honrado pueden tomar el destino de las mías. Esa debes de ser tú. Nos empujó a esta búsqueda inútil. Saboteó cada pista. Para alejar la caja de la Trinidad. Y de la gente de Paetiti. Estaba completamente obsesionado. No va a salir bien, no sé por qué. Nadie ha sospechado nada de verdad, tío. No sé por dónde tienes que ir, pero el curry. Por nada, mejor dicho. ¿Dónde te has guardado? Nada más rápido. Tienes las manitos Venga, que ya estás Joder ¿Dónde estás? No lo sé Solo necesito la caja Que te den Hemos terminado ¡Amaru! ¡Alto! Déjalo en paz Suéltalo y te entregaré la caja Lara, ¿qué estás haciendo? He perdido a mucha gente Lo sé muy bien Tu padre era brillante Me lo robaron antes de que me diera cuenta Era mi amigo Estaba obsesionado Era implacable Tú no lo conocías Se negaba a ver el potencial destructivo De su trabajo Hubo que detenerlo Hiciste que lo matara Iba a exponer Paidini al público Todo lo que quiero Todo por lo que he luchado Mi mundo Mi mundo habría quedado destruido ¿Y qué hay de mi mundo? Venga, Lara Sabes que no es lo mismo Lo era a los nueve años ¡Era una niña! ¿Y qué hay de mi mundo? Había demasiado en juego Una civilización entera Cientos de años de independencia Miles de vidas No había elección Siempre la hay Sí ¿Qué tal? La amenaza debe ser eliminada Eres un cobarde egoísta y asesino Y tú Pues a mí Yo te quiero un bucho Tú lo sabes Pero hija, que estoy mitiendo a una cinemática Eso ¡Lara, corre! ¡Detenedlo! ¡Rache para el fuchile! ¡Pero coge el puto fusil, gilipollas! Al final desactivo los alojos Y es algo bueno para mí Tenerlos Al final los desactivo, en serio No, no los quiero Coño, que Los alojamientos, no hay que utilizarlos así porque sí, joder Debo reconocer que es un lugar tremendo donde... ¡Adiós! Venga, mátame ¡Mátame! ¡Mátame! ¡Debordate el momento! ¡Espero no tomará demasiado! ¡Se ha ido! ¡Confirmado! ¡Ya voy! ¿Ese era Ruth? ¿El que acaba de pasar? Sí, ¿deberíamos llamarlo? ¡Claro que no! Si hay algún cambio, ya nos lo dirá Debo reconocer Estás muy mal ¡Joder! ¿Qué está pasando? ¡Una menos! ¡Estamos sufriendo bajas! ¡Pagarán por esto! Vale Si la gente te hostea Pareces en recomendados Ya, tío Pero a ver Lo importante para mí Yo siempre he dicho que sí Muy bien Si te hostea mucha gente Guay, tío Pero coño Si no tenéis canal de... De Twitch Tú no sé si tienes, de hecho Pero el hosteo y demás Es justamente por eso, tío Si tienes canal Si no tienes canal Literalmente no sirve de nada Porque aparezca en la pantalla Tu nombre y ya está No tengo suficiente espacio para eso No tiene ninguna posibilidad Seguidme Atentos Será mejor que este un vistazo Nada ¿Tenéis algo? Si veis algo disparad Vale Adelante Armas preparadas Cuantos más mejor Recibido No os alejéis Encontradla Buscando Recibido Ahí, quizás Me cago en tu madre Cojones Cojones Lo que estaba diciendo No me molesta Pero coño Si... Si vais a hacerlo Al menos no la hagáis En... He bugado Puto juego Tío Bueno No lo hagáis En mitad de una puta Cinemática ¿Sabes? Pues entonces molesta Yo esto lo resubo Y eso jode Jode mucho Encontradnos La dejaron sola en la iglesia Todo era un caos Obviamente Pero es rock Había algo más importante De lo que yo no la hemos encontrado Es increíble Es muy buena Lo reconozco Si Y si no la encontramos Antes de que nos encuentre ella Lo haremos Su rocha de suerte Termina aquí ¿Cómo cojones me has visto? ¿Cómo cojones me has visto? No la hemos encontrado Es increíble Es muy buena ¿Lo reconozco? Si Y si no la encontramos Antes de que nos encuentre ella Lo haremos Su rocha de suerte Termina aquí Coño Que de mala hostia Me estoy poniendo ¿Aún no lo habéis encontrado? No señor Lo siento Eso no está bien Su amigo tiene la caja Hay que encontrarla Hay que ir a investigar eso Acirmativo Matar a todo lo que se mueva Ya me cubro Uno menos Malditos bastardos Hay que averiguar ¿Qué diablos está pasando? Cago en tu madre Lara 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 ¿No ves que te están disparando Subnormal de mierda? Lara Sin balas Cubridme No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Cagamos. Yo iré delante. Algo no va bien. Algo no va bien. No va bien. No va bien. No va bien. De hecho, sí. Clara, estoy en el helicóptero. Tengo un piloto. Sí, como no me deja pasarte. Hola. Me huele lo peor. Clara, corre. ¿Pero qué? Dame esa caja. No. ¡Jona! ¿Estás bien? No. Por lenta. No pasa nada. Estoy bien. Vale. ¡Jona! ¡Jona! No llegarán lejos. Ve. Ve, estaremos bien. ¡Jona! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Me jure! ¡Se me ha caído en mis pies! ¡No lo había visto! Ha tirado desde aquí y atrás ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué pena! ¡No! ¡Ahora voy a... Vale, joder! Mira, tienes hasta una casa entera para ti No, no, no. No, no, no. Siento lo de la caja. No es culpa tuya. Ha sido... Domínguez. La Trinidad. Que yo recuerde, los culpables siempre han sido ellos. Podría haber tenido familia. Todo habría sido distinto. Hay que ir a por la caja y detener a Domínguez. ¿Dónde está la caja? ¿Dónde está la caja? La tiene Amaru. Pero la muerte del sol se acerca. La tendremos antes de que complete el ritual. No va a ser fácil. Tendremos que ajustar el plan. Por favor, tómate tu tiempo para prepararte. Reuniremos información, ni guerreros. Gracias. Me quedaré aquí y ayudaré a Ocho. Avísame si necesitas algo. Vale. ¿Han capturado a más rebeldes? ¿Han capturado a más rebeldes? No? ¿Han capturado a más rebeldes? No, no, no. Bueno. Ah, yo iba a decirnos que son tres hombres. No, no lo voy a ver, pero la intención es lo que cuenta. Misión final. ¿Cómo va el plan que has pensado, Edsley? Tenemos opciones. Vale. ¿Uchu? A margen de dos horas. El ejército de Kukulcán tomará el sacpe al gran puente de piedra para alcanzar la pirámide. Si los atacamos de frente, es probable que los interceptemos, pero es fácil que nos superen rápidamente. Si vamos por aquí, será más seguro. Pero tendremos que sincronizarnos. O se nos escurrirá. ¿Y si hacemos todo? Yendo de frente, yo puedo ir por el otro lado y hacer de francotiradoras. Quedarían atrapados. Todo tiene sus riesgos, pero creo que esta es la mejor opción. Bien. Entonces, cuando ordene. Reúne las tropas. Vamos. Tengo una pregunta. Lo que lleva en la cabeza es su pelo o es un casco y... Es como una seta del Mario Bros. Debajo no hay nada. Es que es... Fijaos. Es su pelo. Ah, sí. Es su pelo. Es su pelo. Vale, vale, vale. Acabo de ver el cambio de corona. Ah, no. Quiero darte esto. Un amuleto. Edsley, no puedo. Después de hoy, el eclipse ya no nos representará. Conservamos el sol, pero tú acabas con la sombra. Gracias. Cuidado, Jonah. Igualmente, pajarito. Ah. Vamos a ver. Dios, que raro se ve. Dios, que raro se ve. Vale, ve cagando hostias. Ve cagando hostias. No sé a dónde, pero ve. Es increíble. Jonah, lo logré. Veo el puente. Mierda. Ah, han volado el puente. Buscaremos otra forma. Vale. ¿Ves ese humo rojo? Sí. Voy a echar un vistazo. Unuratu dijo que el fuego carmesí era su destino. No tardes mucho. Vale. No tardes mucho. Al Solara. Vale. ¿Ves ese humo rojo? Sí. Voy a echar un vistazo. Suena a los monstruos. El fuego carmesí era su destino. Vale. No tardes mucho. Comandante, aquí Cardenal 2. El puente ha sido destruido. Bien. Líderes de equipo coordinados con los vehículos. Cardenal 2 será sus ojos. Recibido. Recordad, chicos. Cualquier brecha estructural es un posible vector enemigo. Más helicópteros. ¡Ya sí! La Trinidad los está cazando. Aquí, Cardenal 8. Enimigo en la mira. Cambiando rumbo hacia 1-0-5. ¡Bien! ¡Restablecer zonas de disparo! ¡Mantenemos alejados del templo a toda costa! ¡Bien! ¡Bien progreso en todos los sectores! ¡Pero estamos perdiendo muchos hombres! ¡A todas las minades! ¡Manteneos alejados de los muros! ¡Pegaos a vuestros compañeros! ¡Superforet vuestros campos de fuego! ¡No podemos captar la zona de fuego! ¡Manteneos alejados de los muros! ¡No podemos capturar la zona de fuego! ¡Puedes traer la zona de fuego! ¡Manteneos alejados de fuego! ¡Vamos a llegar hasta allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡No me podamos capturar! ¡No. Tiene pinta ¿Tú eres el fuego, Karmesí? Se supone que debemos comenzar a derrotar a Kukulka. Se supone que debemos comenzar a derrotar a Kukulka. ¿Me va a dar la máscara? Se supone que debemos comenzar a derrotar a Kukulka. Supondré que eso es un vento. Vale. Ahora esta gente no me va a atacar. ¿No? No. 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 No sé qué mierda estoy viendo. No. 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 oh la verdad Protegeremos el perímetro a toda costa. Ay! Hey, boy! Chao, chao ¡Puño! Bueno Yo no lo logramos, hemos despejado el camino al templo Nosotros también avanzamos, nos falta poco ¿Dónde está Dominique? Está dentro del templo, estamos muy cerca ¡Mi pobre Kaka! Gracias Kukul Khan Por el regalo de la renovación Estamos preparados para recibir tu poder Hola ¿Están contigo? Ritual lo voy a completar yo Se han equivocado, está todo mal No Siempre les ha pertenecido Danos la caja No, nunca Debo proteger Baititi El destino lo creamos todos No solo tú, todos nosotros Juntos Esta duda está el final Jip Final boss Aquí el comandante Rook A todas las unidades restantes Caballeros No dejéis que entre el enemigo Contened la suerte La situación está completada Aquí Rook Cuando el ritual esté completado Todos estaréis No, 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 no No, no, no He estado Tienes recompensados Domingo Domingo Este académico Sentimental ya no está Ni necesidad Contestará al mando ¿Crees que a la trinidad le importa Baititi? Llega un nuevo mundo Totalmente bien Sí Están los aquí Están los aquí ¡Llega un nuevo mundo! ¡Llega un nuevo mundo! Ahí, a por ella Sé que está cansado de un chico Sí, lo recalcamos Sí, déjalo Una vez Ambos sabemos que quieren morir No, no, no Aquí en Panadín ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Es loda! Vale, se están cebando un poco con ellos. Yo tengo que ir... ¿Por dónde tengo que ir? Por aquí. ¡Blanquito! ¡Op! Los contendremos mientras podamos. Vale. Shark y equipo Z han invadido el alto aconsejo. Necesitamos... Tú no necesitas nada ya. Y pensar que yo pensaba que el enemigo final iba a ser con los apliques. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué? ¿Entonces quién cojones está el mando? ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Todas las unidades! ¡Atrás! ¿Y qué pasa con el periódico? ¡No hay ningún periódico! ¡Todos han muerto! ¡Salís pegando hensis de aquí! ¿Ves? Alguien con sentido como... ¡Aaah! 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 Estaban mirando para allá. O sea, estaba mirando para la derecha y salta para arriba, ¿sabes? ¡Oh! Que el sol se apague y la oscuridad borre el mundo que conocíamos. ¡Que la sombra pase y la luz vuelva a brillar en un mundo creado por nosotros! ¡El poder del vulcán! ¡Oh! 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 Jeyanas... Es el final del juego. Si... Justo este es el final. ¡Destruye a quien intenta destruir tu poder y tu potencial! ¡Esto es el final! ¡Los que las dos! ¡Los que conocíamos! ¡Escaldadla! ¡En donde te dieras! ¡Pesan más... ¡Vir死 a la vez! ¡Galantville! ¡Hoy tomaremos el control de nuestro destino! ¡Gracias! ¡Gracias! No voy a caer de que yo tengo fusiles ¡Gracias! 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 ¡Nada inminente! ¡Que recree... ¡El mundo! ¡Hoy tomaremos el control de nuestro destino! Creía mucho más que el mundo ¡Gracias! ¡Vamos a ver! ¡Yo así! ¡No tengo curaciones! ¡No tengo curaciones! ¡Suscríbete! ¡No eres rival para un dios! ¡Tengo el cuchillo yo! ¡A Baititi debo protegerla! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Vale! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Ahora sí. ¿Tú te quedas, cabrón? No, 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 no. Por fin. Bien. A la primera, ¿eh? Realmente. Proteges a mi Titi. Por favor. Por favor, Nara. Yori. No, 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 no. No, 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 no. Para conseguir el tesoro, la aventurera Clara Croft debe superar al rey. ¿Al rey? Creo que el rey tendrá algo que decir. Keri, no podes parar quietos un segundo. Sí, mi reina. Uno ¿Puedo? ¿No? Claro Está tu padre, tú y yo ¿Dónde estamos? En Hawái Con esta llave con la caja de plata podemos ver el mundo Sin debilidad, sin crueldad Si tuvieras ese poder, tú quieres Mi niña valiente, que no espera ¿A dónde iremos en nuestra próxima aventura? Dicen que la Antarna está preciosa en esta época del año ¿Bajar? ¿Ah, no? Entonces, quizá las salinas de Yuta Bajarit Ya sé a dónde iremos ¿Ah, sí? ¡Campai! Ah, sí, sí, podría estar muy bien Adiós, mamá Adiós, papá Que escalofrió por toda la espalda me acaba de dar Esa era la prueba Seguramente, ¿no? En caso de catástrofe El dios Kukulcán deberá ser sacrificado O el mundo perecerá Sacrificar a un dios ¿Dónde se ha quedado el poder del dios ahora? El sacrificio es mi deber Pero si mi entrenamiento falla El fuego carmesí me guiará Y me mantendrá fiel a mi promesa Me gusta este mundo No es perfecto Pero todo lo que quiero Ahora Está en él Después de hoy El eclipse ya no nos representará Conservamos el sur Pero tú acabas con la sombra Protegi, Paititi Por favor Por favor, Nara Iori ¿Qué cojones? Hostia Me llegas a decir de repente Eh... Créditos y te mato Un urato Mi madre Una guerrera Una rebelde Una reina Será venerada por siempre Te echo de menos Ahora Escucharemos a su espíritu Para unir Paititi Gracias Me vuelvo a Kuagyaku mañana ¿Sí? ¿Añoras la selva? ¿Vas a buscar el huidizo árbol de pescado? Abby y yo nos vamos a la costa unos días Me alegro ¿Y tú? Creo que me quedaré un poco más ¿Para restaurar más artefactos? ¿Y qué vas a hacer? No lo sé Lo hablaré con Edsley Él me dirá lo que Paititi necesita reconstruir Vaya No quiero búsquedas Quiero estar entre los vivos Muy bien ¿No tienes que hacer las maletas o algo? No Tendrás que aguantarme esta mañana Puedes quedarte todo lo que quieras, Lara Buen viaje, Jonah Quizá me interese aprender más sobre lo que hay fuera Cuando quede restaurada, Paititi Cuando quieras Tú llámame Tú también, Uchu Solo si quieres Eh, Jonah ¿Sí? Lara dice que tienes novia Eh... Iremos a la boda Bueno, esto... Edsley, ¿por qué no me enseñas los planos del nuevo templo? Sí, será muy bonito Vale ¡Vamos a la boda! Música Ay, Dios mío Vale, un juego más Un juego menos Vale, me lo voy a apuntar En la lista Gloriosa lista Que todos amamos Todos apreciamos Música Uno más De puta madre Ok Ok, ok Cinco putas horas Cinco putas horas de directo Me cago en la puta ¿Hay algo poscrédito? O ese aquí en el juego sin más Qué equivocada estaba Sí Creía que tomar el control de mi vida Significaba aventurarme Y hacer algo extraordinario Creía que tenía que arreglarlo todo Pero los misterios del mundo No son para resolverlo Son para disfrutarlos Solo soy una de sus muchos protectores No sé qué nos deparará el futuro, Jonah Pero me muero por conocer las aventuras Que nos aguardan en el horizonte Intentaré no tomarme demasiado en serio Té, señorita Kroft Estupendo De momento Me alegra estar en casa Joder, qué bonito el final, en verdad Me cago en la puta Me ha gustado Más de lo que pensaba Pues nada Con esto hay un bizcocho Y a tres más para las ocho Chao, chao